El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que quiso y se fueron con él, e instituyó doce para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, y que tuvieran autoridad para expulsar a los demonios. Simón, a quien puso el nombre de Pedro, Santiago, el de Cebedeo, y Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso el nombre de Boanerges, es decir, los hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el de Alfeo, Tadeo, Simón, el de Caná, y Judas Iscariot, el que lo entregó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven a sentarse. Jesús subió al monte. Otro evangelista, Lucas, nos va a añadir un detalle importantísimo, que subió al monte a orar, y bajando de esta larga oración, el Hijo de Dios pone en marcha su iglesia. Está, digamos, instituyendo la estructura jerárquica de este pueblo nuevo que él vino a fundar. Instituyó doce. Esta institución de los apóstoles, de los doce apóstoles, sigue en pie hasta hoy día, porque es divina, es de estructura querida y creada por Dios encarnado, por Jesucristo, fundador de la iglesia. Y es también, digamos, su base, firme, firme, como una roca, esta institución del Papa, de los obispos, de sus heros de los obispos, perdón, de los apóstoles, sus heros de los apóstoles, los obispos, y después los que les ayudan, sacerdotes. Pues toda esta estructura jerárquica que tiene como Cristo a la punta, pero también a la base, fundamento, viene de Dios. Y por eso tiene seguridad de ser estable y perdurar hasta que venga Cristo en su parousía. Y después vendrá, en la magia de San Lucas, lo tenemos, la elección de 72 discípulos, ya no apóstoles, discípulos, que también llevados por Espíritu Santo, irán a predicar lo mismo que los apóstoles, pero, digamos, señalando que es tarea de todos, tarea de todos. 72 era el número de las naciones conocido en aquella época. Entonces, a todos los pueblos tiene que alcanzar el Evangelio que es de destino universal, pero también de trabajo universal en San Francisco. de Sales, que era el gran obispo en el siglo XVI y XVII, pues, en sus escritos, Introducción a la vida devota y otros, siempre hablaba que la devoción, el fruto de la calidad de nosotros, debería ser motor de vida de cada uno, independiente, en manera independiente del estado, de profesión que tiene, cada uno debería ser llevado por la calidad que actúa como gracia en nuestra vida. Y por eso, él, de alguna manera, adelantó el Concilio Vaticano II, esta llamada la santidad universal, destinada a todos, esta vocación, esta exigencia de Dios, ser perfectos en el amor, ser santos. Sí, si nos fijamos en lo que es apostolado hoy día, San Francisco de Salas, hablando del amor, lo ponía en práctica, siendo todavía un sencillo rector en los Alpes, actual Suiza, su amor le llevaba a buscar las ovejas perdidas, como mayoría del pueblo, ya era, digamos, ganados por los predicadores protestantes, San Hino de su iglesia estaba vacía, empezó a visitarles puerta por puerta, casa por casa. Y como no la abrían, la devoción, su amor a Dios, le sugiere una acción de amor, de caridad. No me abrís, pero hay manera de llegar a vosotros. Entonces, les ponía por debajo de la puerta unas hojas explicando sus errores a base del Evangelio, explicando comentario a lo que era la luz de la verdad, lo que era, digamos, comentario católico de la Iglesia universal, de Cristo, sobre aquellos versículos y, digamos, verdades que ellos consideraban de otra manera y por eso los llevaban a abandonar la Iglesia. Dicen, precursor de la prensa católica o de toda la prensa con estas hojas siglo XVI por debajo de las puertas que se copiaban y la gente que no que le quería escuchar leía estas hojas y poco a poco se convencía de que este pastor, este sacerdote tan dulce y tan sabio a la vez les quiere. No quiere para, digamos, para que le den dinero en sus colectas, sino para que se adhieran a la verdad, verdad plena, a la luz de la verdad. Hoy, este tipo de caridad es necesario que vuelva, que vuelva. Este tipo de apostolado, de ardor que debería llevarnos a usar todo que debemos a nuestro alcance, internet, televisiones, radios, y no decir, no, no, estos son medios de los ricos, como dijeron algunos después del Concilio Vaticano II. Todo, todo, todo debemos usar para ser caritativos con nuestros hermanos. La suprema caridad, el supremo amor es llevar a la verdad, a la esperanza, que dejen error, que dejen sobre todo camino de perdición. Si no nos lleva esta visión sobrenatural de las almas y de las personas que son hijas, hijos de Dios, y solo nos mueven los intereses, lejos estamos de estar verdaderamente devotos, devotos. Pidamos que Dios purifique nuestra visión del mundo, nuestra visión de la verdad, del amor mismo, que es usar todos los recursos, talentos, inteligencia para ser útiles, instrumento de su verdad, de su amor. Y acabo con la primera lectura tan larga de hoy. Jesús pasó la noche en la oración antes de elegir a los doce. Y aquí tenemos a dos que pasan la noche en una cueva. Saúl que está cegado por sus pasiones, por su malentendimiento de su elección soberbia herida de un rey. Y David que está en el fondo de la cueva. Saúl durmiendo pacíficamente a pesar de que está lleno de este deseo de matar a David. Y David que no duerme y que perdona a su perseguidor y después por la mañana sale con un trozo de su manto en la mano. Es Dios que no duerme, no duerme, nos quiere perdonar, nos busca y nosotros pacíficamente pasamos muchas veces de su intento de devolvernos la paz a la cadera, devolvernos la tranquilidad y la luz de la verdad. Pidamos que nos despierte el Señor y que salgamos de la cueva de la vida, de las oscuridades que nos invaden hoy día convencidos de que Dios nos quiere, nos busca, nos quiere perdonar y nos quiere llenar de su alegría del amor. Gracias. Gracias. Gracias.